Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 84. Soy Fray Nelson Medina y hoy vamos a hablar sobre el uso político de las crisis. La palabra crisis no es una palabra amable, pero vamos a ver en pocos minutos que se puede usar y se está usando políticamente de un modo que podríamos llamar astuto. Y esto no es privativo de tal o cual partido político. Vamos allá. A ver, ¿qué está sucediendo? La palabra crisis, en el sentido usual, indica una situación amenazante con inestabilidad. La inestabilidad y la amenaza son como los ingredientes principales de lo que solemos entender por crisis en nuestro tiempo. Sabemos que etimológicamente la palabra crisis se relaciona con un verbo griego que significa un juicio. De ahí viene, por ejemplo, la palabra criterio. El criterio es lo que sale de una crisis, es decir, algo así como la sentencia, la conclusión que se saca de ahí. Eso etimológicamente, pero yo quiero quedarme con el sentido actual. Y en el sentido actual, repito, la crisis tiene un ingrediente de inestabilidad y un ingrediente de amenaza. Por eso no nos gustan las crisis. Hay muchos tipos de crisis. Hay crisis de identidad, que seguramente muchos hemos pasado en la época de la adolescencia. Ese, precisamente, tratar de definir, finalmente, cuál es mi futuro, cuáles son mis valores, cuáles son mis amistades, cuál va a ser mi profesión, qué relación voy a tener yo con el otro sexo. Ese tipo de cosas, pues nos llevan a una cierta crisis en la adolescencia. Ese es un tipo de crisis, una crisis de identidad. Hay crisis laborales, por ejemplo, cuando una persona, pues, está muy bien preparada, pero no logra ubicarse laboralmente. Hay crisis afectivas, existenciales. Hay crisis de fe. Una persona, por ejemplo, puede tener una gran convicción dentro de su pasado, hay una gran convicción de fe, pero luego se da cuenta que tiene muchas preguntas, no logra resolverlas. O tal vez se encuentra con escándalos y decepciones dentro de su religión, que puede ser el islam, que puede ser el catolicismo. Y esta persona, pues, entra en una crisis muy fuerte, una crisis existencial, una crisis religiosa, una crisis de fe. No es algo que uno busque, no es algo que a uno le guste, pero precisamente por su carácter de inestabilidad, la crisis puede ser usada políticamente. Es decir, ¿qué es lo opuesto de la crisis? Si la crisis implica inestabilidad y amenaza, pues, lo contrario es la estabilidad y la seguridad. Cuando una persona está fuera de toda crisis, pues, esa persona se siente estable, esa persona se siente segura. Siente que sus ideas, sus convicciones, sus principios y su manera de obrar, están en consonancia. Hay una verdadera armonía, como quien dice, lo que yo percibo, lo que yo valoro y la manera como yo actúo y me expreso, están en consonancia. Esa armonía es muy grata. Esa armonía es muy grata porque da una sensación de paz interior. Podemos en ese sentido decir que lo contrario de la crisis es la seguridad, la armonía. Pero, ¿qué pasa cuando una persona experimenta esta clase de armonía? Pues, esta persona definitivamente es difícil de mover, es difícil de cambiar, es difícil de manipular. Por ejemplo, si una persona tiene un muy buen trabajo en el que se siente muy bien, no va a ser fácil que tú le hagas una oferta laboral que le saque de ahí y le lleve a otra parte, porque la persona está contenta y se siente segura donde está. Lo mismo vale para el plano afectivo. Si una persona está afectivamente estable, feliz, tiene un matrimonio, no será perfecto, pero es un matrimonio grato, feliz, ama a su esposa o a su esposo, siente la recompensa emocional de ver crecer a sus hijos. Esa persona indudablemente tiene muchas menos probabilidades de arriesgarse en lo que a veces se llama eufemísticamente una aventura. Esa persona no va a meterse en una aventura porque está bien como está. Es decir, que cuando estamos fuera de crisis, no solamente estamos estables, sino que somos difíciles de convencer, somos difíciles de manipular, somos difíciles de manejar porque estamos bien como estamos. Lo mismo vale para la religión. Si tengo que dar otro ejemplo, la persona que está con su convicción religiosa plena, esa persona que está contenta y que está agradecida con Dios por la fe que tiene, por la fe que ha recibido, por la fe que cultiva, esa persona es muy difícil de manejar. Si llegan gentes, si llega gente de otra convicción, de otro credo, por ejemplo, la persona es católica y llegan otros de otro credo, como le pasaba a mi mamá, que a veces llegaban a su casa, ella pues católica, convencida, feliz, fervorosa, que llegan los testigos de Jehová, no tienen nada que hacer conmigo, que llegan los evangélicos, no tienen nada que hacer conmigo. La persona está estable, es difícil de manejar, es difícil de cambiar, es difícil de manipular. Y yo creo que ya tú te das cuenta para dónde va esta reflexión. Obviamente para donde vamos es que si tú quieres manejar a la gente, necesitas que la gente esté preocupada, que la gente esté angustiada, que la gente se sienta inestable y amenazada. Porque cuanto más inestables y amenazados se sientan, cuanto más inseguros se sientan, más fáciles son de manejar. Es lo que sucede precisamente cuando hay un accidente, cuando hay algo inesperado. Cuando pensemos, por ejemplo, los terribles momentos que vive la gente que está en un barco y de repente, uno piensa en el Titanic, ¿no? Que el barco se hunde. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Alguien levanta la voz y dice, los salvavidas están en tal parte. Todo el mundo se dirige allá. Somos más fáciles de manejar, de manipular cuando nos sentimos inestables, cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sentimos amenazados. Y esto puede explicar por qué muchas veces en los discursos de los líderes políticos aparece un lenguaje que magnifica las dificultades y a la vez presenta propuestas de solución que siempre implican al respectivo líder. El caso típico es el de el líder político que dice, mira, estamos en una coyuntura muy, muy difícil, la situación es muy crítica, esto está muy complicado, por eso necesitamos que todos nos unamos, hemos presentado un proyecto, hemos presentado un plan. ¿Te das cuenta cómo se manejan las cosas? Es decir, el mar está encrespado, yo soy el capitán del barco, sigan lo que yo les estoy diciendo. Es una manera de vencer resistencias, es una manera de vencer el sentido crítico y muchas veces el escepticismo de muchas personas. Atención, yo no estoy diciendo que no haya dificultades, yo no estoy diciendo que no haya crisis, por supuesto que sí, pero se va volviendo poco a poco una norma que nos quieren mantener todo el tiempo angustiados. Mira, estamos llegando a un punto de no retorno, se va a acabar el planeta, mira, estamos llegando a un punto de desastre, la economía del mundo va a colapsar, mira, estamos llegando a un punto de catástrofe laboral, no va a haber trabajo, no va a funcionar el sistema pensional, no va a funcionar esto. Muchas de esas advertencias tienen elementos de verdad. Es decir, yo no me voy a situar aquí en un mundo de fantasía, a decirte más o menos que todas las cosas van bien y no te preocupes y todo saldrá bien y todo estará bien y no te preocupes. Hay cosas muy serias, hay problemas muy serios en la iglesia, en la sociedad, en la ecología, en la economía, hay cosas muy serias. Pero tenemos que añadir un ingrediente crítico, un ingrediente crítico con respecto a esa continua angustia, a esa continua preocupación. Ese es un uso político de la crisis, es decir, mantener a la gente en una sensación de inestabilidad para presentar nuevos planes, nuevas reformas que son la única alternativa. Es decir, necesitamos poderes especiales, necesitamos facultades especiales, necesitamos una especie de suplemento de autoridad para manejar esta crisis. Sin esa crisis seguramente no lograrían ese respaldo. Hay que estar muy despiertos en esto, muy despiertos, porque una vez más, repito, las dificultades existen, las crisis existen, pero cuidado con la manera como nos presentan las cosas. Además de ese uso de inestabilidad, hay otro uso político de la crisis y es el uso distractor de la crisis. Es decir, cuando hay graves problemas, graves problemas que son la verdadera crisis y de repente tú dices, mira, hay una terrible situación que va a acabar con el planeta. Hay un video que se ha hecho viral, no lo quiero enlazar aquí por motivos que algún día explicaré, pero es un video muy interesante donde en una universidad o en una universidad o en un college en Inglaterra, el orador le habla a los jóvenes que están ahí sobre cómo se ha inflado este tema del cambio climático y sobre cómo, presentando una gigantesca crisis de cambio climático, en el fondo se logran poderes especiales para la rama ejecutiva, poderes que van mucho más allá del problema que supuestamente se quiere solucionar. Y una de las frases que dice este hombre en su video es, Inglaterra aporta menos del 2% de los llamados gases de invernadero al mundo entero. Y una frase que a muchos se nos ha quedado al ver ese video, si se hundiera todo el Reino Unido, si se hundiera todo, si se hundiera Inglaterra en el mar, es decir, ya no produce por supuesto más gases de invernadero, si se hundiera toda Inglaterra en el mar, no haría un cambio en el conjunto de la situación climatológica. No le estoy quitando importancia al clima, no le estoy quitando importancia a la ecología, estoy diciendo que a través de crear esta especie de distractores, se van logrando poderes adicionales para la rama ejecutiva y se va logrando también que la gente no se dé cuenta de otros problemas que están aconteciendo. Entonces se inflan ciertas realidades, se presenta como si lo peor del mundo fuera el problema ecológico o como si la peor crisis de la sociedad fuera la población trans o como si lo peor que está sucediendo hoy son los abortos inseguros y muchas veces las cifras mismas son falsas, pero aunque sean verdaderas, en proporción objetiva con los problemas reales simplemente no hay comparación, es un modo de manipular, es un modo de manejar. Entonces atención, ese era nuestro tema de hoy, atención hay que tener mucha sensatez en esto, nosotros los que somos creyentes sabemos que por encima de todas estas realidades y de todos los imperios del mundo, está Dios que es el Señor y está su providencia y no estoy haciendo apelación a un mundo de fantasía, me estoy refiriendo a una realidad y es que el lenguaje de los poderosos muchas veces no es el lenguaje de esa verdad que es sobre la cual Dios mismo realiza su providencia y su plan. Así que los que somos creyentes tenemos una certeza mayor, pero aunque no seas creyente te invito a que tengas cuidado con el manejo político de las crisis, porque en ocasiones se trata simplemente de manipularte a través de sentimientos de inestabilidad y en otras ocasiones se trata de distraerte. Mucho cuidado con eso y que Dios nos bendiga a todos.